En esta ocasión te presento mi receta de panqué de chocolate, canela y almendras. Me encanta experimentar en la cocina y siempre estoy haciendo algo diferente. Funcione o no, no importa. Lo importante es intentarlo. Si nunca lo intentas, nunca aprenderás nada nuevo. Así que te invito a intentarlo. Aquí te dejo la receta de este panqué. Comenzamos agregando el cacao en polvo a la harina. Enseguida agregamos el polvo de hornear, la sal y la canela molida. Mezclamos todo con la ayuda de una cuchara. Luego pasamos la mezcla por un tamiz. Aparte, vamos a mezclar el aceite. El yogur. La leche. La leche. Y la esencia de vainilla. Lo hacemos hasta homogenizar la mezcla. Reservamos esta mezcla para trabajar en lo demás. Batimos los huevos con la ayuda de una batidora. Sin dejar de batir, agregamos el azúcar. Y seguimos batiendo hasta homogenizar la mezcla. ¡Gracias! ¡Gracias! Enseguida, tamizamos nuevamente la mezcla de harina. Esta vez, encima de la mezcla que acabamos de preparar. Batimos hasta que todo quede incorporado. ¡Gracias! 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 Colocamos un poco de esta mezcla sobre la mezcla de yogur y homogenizamos. Luego, vaciamos y juntamos todo en una sola mezcla. ¡Gracias! 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 ¡Vaciamos a un molde para pan que previamente en tu landmark de panque previamente engrasado y enharinado! Cubrimos con almendras, ya sea rebanadas o cortadas en trozos. Colocamos trozos de chocolate oscuro. Horneamos en horno precalentado a 170 grados centígrados, de 45 a 50 minutos, o hasta que al introducir un palillo de dientes, éste salga limpio. Sacamos del horno y dejamos enfriar unos minutos. Luego sacamos cuidadosamente del molde y dejamos que enfríe por completo antes de disfrutar. Este panqué queda con un delicioso sabor a canela. Las almendras quedan súper crujientes y el complemento de sabor es sobra del chocolate amargo. Prueba esta estupenda receta y déjame tus comentarios. Hasta el próximo video.